aunque conozcamos más a diana princesa de gales por su labor humanitaria y su gran estilo sobre todo en los últimos años la primera esposa de carlos de gales escondía también un singular talento para reinventar con mucha imaginación los usos de la joyería nutriéndose de su extensa colección que incluía desde conjuntos de diamantes obsequiados por las casas reales extranjeras hasta tiaras prestadas por la reina o piezas de herencia familiar de los spencer la difunta princesa proponía constantemente nuevos modos de lucir sus tesoros y si alguna vez se dijo que las perlas estaban destinadas a mujeres a partir de los 50 años lady d también pulverizó ese destino para estas riquísimas piezas que tantas veces lució en múltiples formatos y presentaciones lady d era famosa por sus perlas contra todo pronóstico que le otorgase a los frutos más preciados de un raro animal marino o de agua dulce la capacidad de acelerar la edad de una mujer la princesa hizo de ellas el mejor de sus complementos para todas las ocasiones y con diferentes diseños y piezas pero trascendió mucho aquella vez en que llevó la gargantía de esmeraldas ardeco de la reina maría regalo de bodas que le hiciera la reina isabel y cuyas esmeraldas lució a modo de diadema durante su gira por australia en 1985 la veríamos en su frente cuando aquel baile con su príncipe carlos también llegó a ser un clásico en el imaginario colectivo que nos legó la pareja un año después repitió el gesto de estilo esta vez colocando en la frente la gargantilla de terciopelo y zafiro que le regaló por su boda el príncipe de arabia saudí para acudir a una cena en el palacio imperial de tokio con esa misma intención diana menudo rediseñó y modificó sus joyas empleando por ejemplo diamantes de la pulsera de un reloj para crear pendientes o convirtiendo un anillo en la pieza central de un collar una de sus joyas de cabecera emblemática fue el collar de perlas de siete vueltas con colgante de zafiro y diamantes que se hizo en realidad a partir de un broche que originalmente le había regalado la reina madre para continuar con la costumbre de su madre el príncipe harry duque de sussex decidió usar los diamantes del colgante para crear el anillo de compromiso de su esposa megan de sussex a día de hoy gran parte de las joyas de diana viven una segunda vida en manos de sus mueras incluido su anillo de compromiso de zafiro de 12 quilates que ahora posee la duquesa de cambridge kate middleton y que lleva siempre o casi siempre pero la pasión que sentía la princesa diana por la joyería no se reducía las esmeraldas los zafiros o las pastuosas tiaras de diamantes a diana le encantaba experimentar con joyas personalizadas o piedras semipreciosas que adquirían la joyería badler and wilson de londres y poseía una vasta colección de accesorios de oro falso si oro falso incluido su famoso collar personalizado con la letra de que le vimos en su cuello en aquella inolvidable fotografía con los niños de guardería de conjuntos de aguamarinas a choques de perlas diana de gales será recordada además de por sus modelos de calle de gala y de fiesta que son icónicos por cómo se expresaba con las joyas pocas mujeres como ella y tenemos que recordar para eso a jacqueline kennedy jacqueline onassis o la princesa gracia de monaco grace kelly infundieron tanta elegancia al llevar la joya perfecta en cada ocasión y ¡Suscríbete!